Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres te sugerimos hacerlo ahora mismo para que disfrutes de noticias importantísimas como esta. Este primero de julio fueron celebrados los premios HIIT desde República Dominicana como siempre desde la playa de Juanillo en la sexta entrega de premios HIIT Cap Cana donde solo admitieron 200 personas con rigurosos protocolos sanitarios te presentamos la lista de ganadores cortes jocosos que pasaron y más para que en resumen sepas todo lo que pasó Comenzamos con Anita donde la brasileña fue la más premiada ganando mejor artista región sur mejor vídeo por mi niña Rimmis junto a Wisin, My Tower y Maluma y también fue reconocida por icono de empoderamiento femenino premio que fue entregado por arcángel con quien también tuvo un conflicto tiempo atrás por unas declaraciones de arcángel sobre las chicas que enseñan el trasero no sé si se recuerdan Todas las mujeres merecen respeto con o sin el culo afuera y definitivamente que tu eres un ejemplo para que todas las mujeres se sientan empoderadas hoy en día y además tuvo una gran presentación La mejor artista femenina fue ganado por Dana Paola Rochi RD tuvo su presentación al igual que Arcángel el cantante Arcángel fue reconocido por su trayectoria e innovador del género premio que fue entregado por Farina y luego salió junto a la participación de Nacho nuevamente y luego una tercera participación junto a Farina interpretando sus hits La Boca y Coma y Ceros Los dominicanos urbanos también presentaron premios Bullin 47, Chimbala, Kiko el Crazy y Químico Ultra Mega entregaron algunas categorías también Mejor artista urbano dominicano fue ganado por El Alfa el Jefe premio que le entregó Santiago Matías a los foques Buenas noches en primer lugar gracias a Dios por la oportunidad este premio se lo quiero dedicar a la República Dominicana a mi familia y quiero darle las gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi carrera musical ya tenemos un soldado en la ciudad de Nueva Yolo en el Madison School Garden y ahora mismo ya están disponibles los tickets para la venta en Puerto Rico en el Choliceo así que la segunda función lo vamos representando a la República Dominicana Love you Promesa musical se lo llevó JD Pantoja Vamos familia no lo puedo creer que emoción estoy bien contento Todos disfrutamos lo mismo Ganamos acá en República Dominicana un premio musical Comesa musical estoy bien emocionado Wow que bendición Se logró gracias por tanto familia Artista revelación se lo ganó Bozak de Panamá mejor colaboración por encima de Dakity ella no es tuya Grimmis de Roche HD, My Tower y Nicki Nicole La leyenda del género Wisin también fue reconocido un galardón que fue entregado por el salsero de su misma isla Víctor Manuel y finalizando estos premios de la mejor manera la presentación especial de Wisin Interpretando sus hits ¿Qué te parecieron los premios? Déjanos tus comentarios y al final te dejamos un cuadro con un vídeo que nos muestra Errores en letras de canciones urbanas que nunca te habías dado cuenta así que haz clic y disfrútalo Pero antes del cuadro una pequeña recomendación Te presento una de las mejores tiendas online de tenis Hablamos de Jourtenis Online La estás viendo en pantalla Tienen unos excelentes precios Unas increíbles calidades Unas tenis asombrosas Fíjate qué preciosidades tenemos por esta increíble tienda la cual puedes comprar de manera online Los precios y calidades que esta tienda nos ofrece sin duda no tienen competencia Algo muy bueno que tiene Jourtenis es que envían a todo el mundo Repito, a todo el mundo Jourtenis se destaca por la confianza que ofrece a sus clientes Incluso proveen a diferentes artistas Así que no olvides comprar tus tenis hoy mismo Tienes todo lo que necesites en pantalla y tienes el link de la tienda abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.